El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo de la Judicatura Federal, Arturo Saldívar, aseguró que el Poder Judicial mexicano está comprometido con una justicia con perspectiva de derechos, pero enérgica para la efectiva sanción de la delincuencia. Por una justicia que respete el debido proceso, la presunción de inocencia y todos los derechos humanos fundamentales, pero también que proteja a las víctimas y que sea enérgica, porque el reto, y eso es lo más complicado, de los estados democráticos es perseguir la delincuencia con efectividad y con eficacia, pero con absoluto respeto a los derechos humanos. En la ceremonia de inauguración de la capacitación de personas impartidoras de justicia federales en materia de crimen organizado transnacional y grupos en situación de vulnerabilidad en América Latina, subrayó la complejidad para juezas y jueces en su papel de perseguir y sancionar de manera eficaz este tipo de delitos. Tenemos que revisar que las autoridades que les tocó la primera parte de la investigación de tener a estas personas presuntamente criminales hayan cumplido con la Constitución y tenemos que anteponer los derechos humanos a veces con costo social ante la incomprensión de que el trabajo que hacemos tiene que anteponer los derechos humanos por bienes superiores que son precisamente la democracia y el Estado Constitucional de Derecho y los derechos de todas y de todos. Destacó que las personas juzgadoras del país necesitan participar del diálogo global para enfrentar de mejor manera la criminalidad organizada al tratarse de un problema internacional. Gautier Miño, jefe de la delegación de la Unión Europea en México, subrayó que la cooperación judicial entre los estados es indispensable para perseguir esos delitos. El crimen organizado transnacional tiene un impacto diferenciado en poblaciones en condición de vulnerabilidad como son las mujeres, las niñas, niños y adolescentes, los pueblos indígenas, las personas migrantes. De igual manera, dichas poblaciones son titulares de una atención diferenciada. Como ejemplo de lo anterior, podemos señalar el incremento de la población femenina en las cárceles acusadas de delitos contra la salud. Esta capacitación se da en el marco del Programa de Asistencia contra el Crimen Transnacional Organizado, iniciativa impulsada por la Unión Europea y que busca el intercambio de experiencias y buenas prácticas con países de América Latina. Poder Informativo, Mario López Peña.